Mamá, 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 mariposa de coco, 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 color rosa Quería aprender a cantar, quería aprender a cantar Vino una bababaca muy talentosa y dijo mamá, 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 mariposa Tranquila, amiga, yo te voy a enseñar, se canta así No, así lo canta la mariposa Y vino un gacacato muy talentoso y dijo mamá, 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 mariposa Tranquila, amiga, yo te voy a enseñar, se canta así Miau, 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 miau No, así lo canta la mariposa Y vino un papapato muy talentoso y dijo mamá, 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 mariposa Tranquila, amiga, yo te voy a enseñar, se canta así Cuac, 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 cuac No, así no canta la mariposa Hay una mamá, 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 mariposa de coco, 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 color rosa Ella aprendió a cantar, ella aprendió a cantar Y se dio cuenta que era muy talentosa Volando muy, muy, muy orgullosa Tranquilos, amigos, estoy a enseñar Yo canto así Ly, lo canto así Lalalalala Y mientras canta Vuela 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 así Y mientras canta vuela, vuela, vuela así